al mediodía. Pero bueno, que habéis montado para el otro. Estamos en el Vacunatorio Central con Fabio Muñoz. Bueno, buen día. ¿Cómo viene la campaña actualmente? Pues sabemos que están los recursos. Pero la gente está viniendo al vacunatorio a hacer los trámites, a vacunarse. Buen día. Y lamentablemente es poca la asistencia, en la cual siempre estamos tratando de fortalecer esa asistencia y no estamos teniendo muchos frutos en sí. Pero bueno, o sea, nosotros invitamos a que puedan asistir desde las 7.30 hasta las 18, por ejemplo, el Vacunatorio Central, como así también cualquier centro de salud cercano al domicilio, que puedan asistir. Trabajan algunos solo de mañana, pero otros trabajan de mañana y tarde, sábados en la mañana también, en los cuales esto abre todavía la posibilidad de poder vacunarse en caso de estar trabajando. Me está hablando que comienza también este, no sé si va a ser corto o largo invierno, pero la campaña antiripal está activa y están los recursos. Tal cual, efectivamente. O sea, tenemos la vacunación, tenemos las vacunas y tenemos también, o sea, los grupos de objetivos en sí ya estipulados, en los cuales solamente tienen que asistir para poder ser colocada. Se puede decir que se hizo un poco más fácil, se facilitó el acceso al no solicitar indicación médica, sino solamente con un estudio que acredite la patología o tener el carnet de vacunas con las dosis anteriores colocadas o ir y consultar en el vacunatorio cercano a su domicilio, si tiene la vacuna colocada el año anterior, ya puede recibirla este año. O sea, que no hay problema con eso. O sea, es como que se ha facilitado de tal manera de que al flexibilizarse se pueda asistir sin problema. Aparte solamente esperar el turno, dos segunditos, se vacuna y listo. No hay que traer ningún otro tipo de situación específica o costo operativo. Efectivamente, o sea, eso es gratuito, como cualquier vacuna de calendario en sí, depende del grupo en el cual vaya correspondiendo. Y también, tampoco es mucho el tiempo que se demora. Como decía, es venir, máximo me puedo demorar 15, 20 minutos, media hora exagerando, si hay mucho caudal de gente, pero generalmente con la asistencia que hay, en 15, 20 minutos ya estoy libre y estoy inmunizado. El tema COVID, dosis, refuerzos y demás, ¿también se están aplicando? Sí, totalmente. O sea, se sigue aplicando sin ningún inconveniente, como siempre se han ido aplicando. Todas las dosis de refuerzo, primera, segunda dosis, en las cuales están abarcados los chicos de los seis meses, en adelante ya están abarcados toda la población. Y bueno, nuevos esquemas. ¿Hay un relajo de esto? Porque después de haber salido del enclaustre, de la pandemia y demás, ¿sigue viniendo la gente para los refuerzos? ¿O se ha olvidado un poquito también que nosotros por ahí lo estamos recordando en la prensa menos que antes? Sí, la verdad que la asistencia es mucho menor que antes, en la cual es muy importante el poder recibir los refuerzos, el tener dosis al menos bivariante para poder generar un refuerzo más amplio en caso de cualquier eventualidad, porque sabemos lo dinámico que ha sido el COVID durante el tiempo que ha estado. Ahora estamos bien, pero bueno, también debemos atribuirle a la única herramienta que tenemos más certera, que es la vacunación. Porque si, por ejemplo, ya no utilizo barbijo, muchas veces no hemos olvidado de utilizar el alcohol, el momento de estar tocando distintas superficies, dirigir la mano a la boca, eso, todo eso ya se ha ido quizás perdiendo en algunos lugares, en algunas personas, pero lo más firme que tenemos es la vacunación, por lo menos brindar una protección desde ese lado. ¿Tienen planificado algún tipo de cobertura zonal, de alguna campaña fuera de lo que es este establecimiento? Sí, en realidad se están realizando operativos en distintos lugares, incluso, bueno, se ha estado vacunando, por ejemplo, había Carolina, se está vacunando ya, ya se ha estado haciendo. Están planificando otros operativos más, en los cuales, bueno, se van a ir informando a medida que vayan organizándose más certeros sobre el lugar, sobre la fecha, hora, y también tratando de fortalecer el que puedan ir a los centros de salud, el ir a las escuelas, o sea, estamos tratando de ver cómo llegar a la población que no ha llegado por alguna razón. Javier Muñoz, gracias. No, de nada, un placer. Chicos, los sentidos en vivo, entonces, hay que venir a vacunarse, hay que venir a vacunarse.